La secuenciación hace lo que ellos están pensando y ven dónde fallan. Ese es el modelo de aprendizaje que ellos tienen. Y pueden ir complicando, interaccionando con más elementos que pueden ir incorporando en la plataforma. Esto se lanzó justo en diciembre. Hemos hecho ya cuatro sesiones con chavales. Y la verdad es que lo cogen rectamente. Hasta ahora nunca habíamos trabajado con niños tan pequeños. Siempre estábamos de siete en adelante. Y es un poco la experiencia que hemos hecho desde Navidades para acá. Combinamos con más cosas. Porque esta Marinaverse es una de las co-desarrolladoras de Scratch Junior también. Entonces, bueno, combinamos también con la parte de tablet con Scratch Junior. Combinamos con otro robot que igual conocéis, que es el V-Bot. Este le da mil vueltas. Esto es porque ya lo tienes toda la... O sea, combinas... Este es un sensor de sonido. Tienes otro de, digamos, de presencia. Es una... Muy interesante porque luego puedes personalizarlo. Tienes otro motor, se encaja aquí. Y tienes una plataforma. Entonces, a esta plataforma, claro, un trabajo de creatividad, pues poniéndole un muñeco, ¿no? Los vídeos que hay es, por ejemplo, hacer una coreografía con música y que el robot baile según la música. Todos los chavales, claro, aquí puedes hacer temporización. O sea, tú puedes medir que un movimiento esté esperando hasta lo que tú quieres, ¿no? O sea, digamos que realmente es una secuencia completa de lo que es la probabilidad. Otros en Deustotec había algo, no es similar, pero con unos tubos también. Sí. El prototipo ya estuve... Bueno, podéis ver, estas son todas las instrucciones que permite... O sea, realmente puedes hacer cosas muy completas. ¿Y cómo pasas, Jesús Ángel, de una secuencia de comandos? ¿Eso cómo...? O sea, lo que hace... O sea, tú... El orden de la instrucción es... Es un programa. O sea, esto tiene un código de base. O sea, este es un... Ah, ya, 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 ya. Entonces, lo vas leyendo de una en una. Ya, 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 perfecto. Y te da el pitido cuando has leído. Y ya está el programa que ha dado. Ya está, ya está. Y ahora va a ejecutar esa... O sea, siempre tienes que hacer un begin unit. Y todo lo que está, lo tienes. Le das a ejecutar y ejecuta. ¿Qué es lo que se maneja? Se pueden hacer bucles y todo, ¿no? Sí, sí, tienes... ¿Qué tal se maneja el begin unit? No, no, vamos, los chavales los cogen de la misma con... ¿Qué vale? Ese es el único punto. Como todo... Lo que está haciendo. O sea, completo con todos los cachivaches sale unos 400 dólares. Y hay que considerar los gastos de... ¿Hay por el kinderlab.com o en kinderlab.com? ¿Encontra esta página holandesa? ¿Está algo mal o...? No, kinderlab. Kinderlab Robotics. ¿Qué he puesto? Kinderlab. Me gusta Kibo, que ahí veo... Kibo, Kibo. No, pero con kinderlab... Kinderlab Robotics.com. O sea, quizá lo gusta como no. Kinderlab Robotics.com. ¿Cómo viene la caja eso? Bueno, ahora lo que os quería comentar. Tenemos la posibilidad de que venga Marina Versa a Bilbao. Por disponibilidad, solo podría ser la semana... Esta es Marina, sí. Solo puede la semana del 21 de julio. Entonces, la pregunta es... Para hacer un taller dirigido a profesores esa semana de julio, es ya pensar que todo el mundo está de vacaciones... Este es tal, pero... Para secundaria, primaria, en la universidad... No tiene mucho sentido esto, entonces... Que no, esto es más infantil. No, esto es infantil. Yo soy bien, yo sé que yo... No, sí. Pero son muy malos hechos, muy malos hechos. Pero no es... Testame un poco. No, lo que sí, si el testame... Esta era la primera test... Sois colectivo, entonces... Claro, yo ya sé que... El 20, 20, 22, que es el lunes, martes y miércoles... O sea, el 21 o el 22, o sea, el lunes o martes. Y tenemos ese curso de competencias digitales. Tres días en Donostia. Que además, unas fechas pésimas... Es gratuito para... Es gratuito para... Ya no... Lo has ido hasta el domingo pasado. Sí, como el 1 el domingo. Para presgar. Sí. Como el LACI. Con las rebajas. Como LACI, sí. Como LACI. Bueno, ¿veis ahí la plataforma que se le monta al... Con estos bailes, los bailes que se montan? ¿Al 21, 22? ¿Qué estás en el Saja, no? Sí. Y los bloques estos, que te vienen como 8 o así por cada... Pues hay un kit inicial, que son 8 o 12, y luego te van vendiendo, digamos, kits adicionales. De todas formas, no los necesitas como tal, ¿no? Porque con estas petas te lo podrías... Podrías hacer... Podrías hacer... Una tarjeta detrás de otra es lo mismo, claro. Este es el código. De hecho, el código de barras te lo podrías generar. Tú podrías generar, una vez que sepas que este es la EA... ¿Potocopiado? Sí, sí. ¿El R que tiene? Sí, el R que tiene. O sea, que los... Digamos, la parte crítica son 250. Sí. ¿Y estos periféricos qué son? ¿Este qué es? Perdón, igual lo has dicho ahí. A ver. Uno es el de proximidad. O sea, que él tenga la proximidad. Un sensor de proximidad. Este es el de proximidad. Es como, digamos, porque lo puedes hacer que empiece. Entonces, la primera instrucción es que él va a sonar esto. Entonces, le das una palmada y empieza a andar. Esta es la luz. Entonces, lo que hace es que cuando pase algo, extiende la luz. Ya. Y luego falta un tercer motor. Es el de... Porque además puedes, luego sería... Porque el virus infantil. Es muy, que es demasiado sencillo. No puede ser. Y si empiezas muy pronto... Para los cinco años están ya un poco calcinos. Sí, sí, sí. Ya... Y en primaria no hay... No había ningún producto... Estaba el Guidú, pero... Es otro... Pero el Guidú ya está un poco... Con las piezas tan pequeñas, tal vez... No es para primer ciclo de ciclo de ciclo de ciclo de ciclo. Y este sí. Ese sí. ¿Cuándo anda, cómo se estabiliza? ¿Con dos ruedas? ¿O le falta algo? yo creo que anda directamente esta es la oreja este es este es el de luz o sea que que tú lo puedes iluminar para que te siga y este es el de sonido y esto se pone se dispone así hacemos un programa para que mueva el muñeco o lo que sea con la base esta de madera con el kit de robotica del VU y la impresora 3D se podría fabricar uno de estos hombre y dos hecho uno es un lector de código de barras que no es más que una cámara y están todos los circuitos y están abiertos es el kit de robotica del VU no, 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 no te creas es el kit de robotica del VU es el kit de robotica del VU es el kit de robotica del VU lo que han conseguido es una manera que para niños que no saben todavía ni escribir ni leer lo puedan empezar esa es la gracia de esto sin leer ni escribir y seguro y pueden y pueden bueno pues a esto es lo que nos dedicamos a buscar cosas para utilizarlas en experiencias con niños bueno entonces lo veis complicado ¿no? lo de la fecha es malas fechas malas, malas, malas fechas se puede intentar ¿te puede llevar? yo ¿te acuerdas al primer taller de Sclass? que se pensaba que eran malas fechas no, malas 15 un 15 de septiembre y se petó se dio pero era algo que nadie sabía lo que había la audiencia esperable ¿cuál sería en tu caso? la audiencia esperable o sea, número ¿te refieres? claro hombre como mínimo tendríamos que intentar que fuesen unas 50 personas muy malas esa fecha muy malas 50 de hecho muy malas esa fecha muy malas pues en el cliente pues era el test vale bueno y el otro tema en el que estamos trabajando el que me gustaría también comentaros este ya sería para secundaria y es traer lo que todos habéis salido hablar de Internet of Things en Internet de las cosas pues es plantearlo para no sé si tiene para bueno esto es una cera la idea es un proyecto para desarrollar a lo largo del curso escolar en el que se haga un recorrido por las tecnologías que implican el concepto de Internet de las cosas que es por un lado la interacción con los sensores y dispositivos que te dan información esa información digamos recogerla y poderla enviar a la nube para luego poder digamos trabajar con la información que se está guardando ahí entonces por un lado necesitamos montar el proyecto inicial que permita captar los datos de los sensores y lo que hemos hecho es plantear una estación meteorológica y digamos una toma de datos también del terreno de lo que sería pues un huerto escolar por ejemplo entonces los datos de la estación meteorológica se están capturando digamos ahí basado en un arduino con bluetooth y hay un concentrador que permite integrar la información que viene de la estación meteorológica y de los sensores que tengo que me están pidiendo la humedad del suelo esa información se envía a un servidor en la nube con lo cual digamos hay el conocimiento de cómo montar digamos la aplicación que permite leer datos digamos en real y subirlos a la nube y luego está el desarrollar la aplicación para consultar la información desde un dispositivo móvil y desde un navegador digamos para pelear entonces sería ese proyecto completo lo interesante de esto es que el repositorio sería un repositorio que tendría distintos nodos o sea estaríamos hablando de los nodos esto es otra cosa nadie le ha hablado o sea que distintos colegios podrían estar digamos en red sumando volcando esa información de lo que está pasando de los puntos a alguien le ha pasado algo a alguien le ha pasado no sé a quién es bien a ver si cambia el marcapasos nunca se me ha acabado no sé como suena la alerta nunca he llegado a ese extremo y nadie se ha quejado de eso ¿no? sí 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 hay hay cosa agarra el estallazo el metro la duro también nunca me había pasado esto bueno la idea es queremos lanzar esta iniciativa estamos ya en Escolapios en Bilbao se va a poner en marcha en segundo de la ESO como asignatura optativa y lo que vamos es a formar al equipo de dos profesores de Escolapios para que pongan en marcha en el proyecto un poco el problema será el de siempre ¿no? encontrar esos dos profesores cañeros en el colegio bueno se les va a dar es decir partimos de profesores que no saben nada de esto o sea nosotros vamos a dar la formación para que controlen cómo montar el proyecto se divide en fases trimestrales entonces se les va a dar la formación para poner en marcha el primer trimestre o para poner en marcha el segundo trimestre con las tecnologías que se necesitan y se les entrega los kits tanto de Arduino como de Arduino ¿tenéis algún tipo de acompañamiento de los profesores? y se le hace digamos hay una fase de formación inicial y luego un soporte más un soporte remoto y un soporte presencial cada mes para ellos esto se puede contar ¿no? como todo aquí se dice muy bien muy interesante ¿no? una primera propuesta que se clava en un saco para montar un huerto doméstico y tiene alguna de las cosas o sea el centro de humedad y la posibilidad de subir datos a la nube y tal igual quizá no para el tercero o cuarto pero para cursos anteriores que no exigen tanto montaje se puede hacer si les dices que se pongan en contacto igual queda tres cuartos de hora lo sumo y si acabamos antes no pasa nada igual reflexionamos un poco sobre estas cinco reuniones que hemos hecho y modos de continuar te vas a tener que es algo serio ¿qué podemos hacer? ¿qué os parece? siguiente reunión que lo posponemos ya hasta octubre quizás el 22 de julio ¿eh? el 22 de julio algunos estaremos todavía aquí el 22 yo no tú no yo sí ah no que yo estoy ¿qué pasa el 22? pero es el Donostia ¿no? sí, es el Donostia es el Donostia tu curso es el 22 uno de los cursos es el 20 21-22 además tres días hablando de competencias con el buen tiempo donde estoy va a ser dado una medalla tres días estas cosas empiezan de una manera ¿cuál de competencia? no sé si se ve con el 20 y caminando